Extraño amor, no puedo estar sin verte ¿Por qué el destino quiso que está así? Todos se dejamos de repente Pero jamás te olvido de ti El recuerdo se viene a mi mente El tiempo que pasé juntito a ti Tú eres lo más importante Tú eres toda mi felicidad Perdón, amor, perdón Si acaso yo me hice padecer Arráncame la vida pero vuelve Por Dios que yo te quiero más que ayer Aquí te traje los dinámicos de muerte, mija Sí, señor No es solo un camino por la calle Rogando a Dios que te haga regresar Me faltan tus caricias como el aire Tú eres toda mi felicidad Perdón, amor, perdón Perdón, amor, perdón Perdón, amor, perdón Si acaso yo te hice padecer Arráncame la vida, pero vuelve Por Dios que yo te quiero más que ayer Arráncame la vida, pero vuelve Por Dios que yo te quiero más que ayer Arráncame la vida, pero vuelve